muy buenas a todos soy rossi y os traigo otro gameplay de pokémon arceus para nintendo switch joder que me trae el hipo ahora que estábamos haciendo así teníamos que volver allí que ya ya he hecho de investigar un poquito por aquí quería investigar también un poquito la otra parte la otra parte de la isla y espérate lo que sí voy a hacer es si voy a hacer una cosa porque hay cosas que tengo que hacer hay cosas que tengo que hacer y es derrotar un bicho de estos no los he derrotado pero si vamos a darle un poquito de caña unas ascuas guapas bien 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 y vamos vamos a derrotar unos pocos coño espérate que no 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 bueno a ver aguanta bueno te envenenan tío venga venga aguanta 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 ahí fuera ya lo que quiero es ver el otro que ese es un alfa vale los alfas son los que tienen los ojos rojillos y quiero ver si es de un nivel al que podamos reventar 29 ni de coña si ahora vamos a ir para allá pero tenemos que cruzar por aquí no hombre si hay dax por aquí por todos lados no me caen más cosas en el zurrón perfecto subamos por aquí por ahí está el cangrejo pero hasta que no tenga niveles 30 no voy a ir a por él perdonad por mis comentarios y mis mis lo diré cuando hablo de pokemon que no me es el nombre la mayor de muchos no me es el nombre pero de muchos 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 hey yodud 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 oye pero voy a ir hasta allí por ver si veo algo así interesante me pica un ojo tío tu 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 hombre por aquí hay alfas también ojo bueno vamos a tragarle a esto sí sí vamos a entregarle aquí nuestras cositas qué poco que poco dinero he conseguido pocas historias en esta en esta aventura de hoy vale el más grande que he pillado ha sido de 0.73 pues venga vamos a hablar allí con selena que pasa colega que pasa colega me las han dado los alfas me las han dado los alfas perfecto vale no vamos a ir de momento ahí esto es la gente que tengo aquí a ver que este señor quiere un este es que no sé cuánto mide vamos a darle este vamos a darle este ver datos 76 y este de aquí ver datos 76 metros y el mío a ver 74 es bien más pequeño a ver si le vale este que asqueroso eres como te odio como te odio vamos a ver tengo más misiones por aquí a ver crear pokémuñecas no sé si puedo crear muestra a Fortunato la división agricultura la entrada completa de Cherring pincha globos ah esto no lo he hecho tengo que hablar con el de los pincha globos sí crickecot vale ah mira el starly sí vamos a entregarle el starly ahí está vamos a estarle aquí que lo hemos pillado para solo para para esto para darse a esta mujer para ti vamos a estarle aquí Joder Bueno, pues nada Vamos a ver Aquí que tenemos Pues mira Estos Los vamos a liberar A Starly le vamos a dejar Porque no tenemos ninguno Y ahora vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si Ataque veneno Estoy por seguir Con los que llevo La historia es que Reviles A ver Vale La historia es que No se pueden mejorar ¿Se podrán mejorar Así en un futuro? Ahora tengo el zurrón Llenísimo La muñeca no la puedo hacer Aquí no Madera Vale Voy a hacer una cosa Voy a ir al fondo A ver si puedo darle Algún ataque Si puedo aprender Algún ataque Ahí voy a hablar Con Con los señores Ejítico Por aquí A ver A ver Corpulencia Corpulencia Vale No Y para Luxio A ver Colmillo Ignio De fuego Tío O sea Le ponemos uno De fuego O de hielo Rapidez O sea Tengo dos ataques Aquí Que son La hostia Le voy a poner Uno de fuego Es que si le pongo Uno de fuego No voy a utilizar Más Más Pokémon Que este Luego Hostia Le podría poner Uno de fuego A ver Venga Se lo voy a enseñar Vale Ya puedo utilizar Ese movimiento A ver Claro Pero una cosa Y los ataques Como puedo Movimientos Y no le puedo quitar Por ejemplo El ataque No puedo ponerle un ataque Aquí O sea Por ejemplo Quitar este Aprende un ataque Pero ¿Cómo se lo puedo poner? Ni puñetera idea Pues no tengo ni idea Dominar movimientos Colmillo de rayos Colmillo de rayos Sí Ah Sí Vale 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 Nada Lo que voy a hacer Es hablar aquí Con la gente Que tengo por aquí Que hay gente Que por ejemplo Este señor Señora Una salud Vígoros Vale Yo comprándole aquí A la peña De todo Vale Vale Y Espérate Y esto que Se lo pongo a alguien No entiendo O sea Hay cosas que todavía No entiendo Aumenta los puntos De experiencia Pues se lo voy a poner A A este Aquí hay una misión secundaria A ver que ha pasado Fofato En la vereda Vamos a ir a descansar Y vamos a la vereda por la noche A ver, el baúl Tengo aquí en el baúl, mierda para aburrir El nivel de esfuerzo, esto Mover el lote ¿Mover al zurrón? Sí ¿Esto qué es? En combate, vale Entre 3 y 5 No, este no se puede Bueno Vamos a mover al zurrón Esto en el nivel de esfuerzo Creo que se va acumulando Vale Antes de nada Vamos por aquí Y el collar Vale, vamos a ver Vale, solo hay uno que es apto Velocidad Perfecto No, pero no voy a subirlo más Uh, si se lo pongo en ataque Ahora puedo subir este Así me gusta Vale, esto que es seta Debe hacer el cuerpo y aumenta Vale, esta se queda Bola de cebo También se queda Este también se queda El revivirote La bola del lodo se queda Este también Vale Esto es para curar a los Pokémon Pero me lo voy a guardar Igual Cura la parálisis Esta si me la dejo La superpoción también Esta también La madre la dejamos Esta también Vale, este también se queda Vale Vale, esta también Esta también Esta también Cuántos Bueno No tenemos muchos Pero bueno Vamos a descansar Hasta la noche Vale Y ahora vamos a ir A El Misterio Fuefato Venga Vamos para ello La vereda Hay una petición nueva Aquí Vamos a ver La petición nueva Que hay Están ahí subidos Míralos Durmiendo que hay Tres Vamos a ver Ups Vamos a ver Ahí vestí el cuarto No, venga, vamos A ver qué pasa A ver qué pasa A ver, hay un cestillo Cri-crac A ver, el tatami es este Qué pasa Ah, un pichu Un pichu Quiero un pichu Qué más suena Qué quedaría Pichu, pichu ¿Qué me vas a dar el pichu? Yo quiero el pichu Joder, vaya plata Hola, me piro Un cliente Otro cliente satisfecho Vale Vale Fauto quiere mostrar El toño Que no sé Está en la vereda del viento ¿Dónde está la vereda esa del viento? Que dice Huerta Huerta Dojo La vereda del viento será aquí, ¿no? Aquí La vereda del viento está aquí Pues salgamos Pegámonos ¿Dónde está la vereda del viento? Por la night Que por la night Tiene que haber más pokémons Por aquí Joder, está un poco a tomar por culo Ah, vale Digo, coño ¿Qué es eso? Ah, mira Aquí hay mucho fuego Para todo esto Pero Por aquí No he investigado nunca Por este lado ¿Qué hay por ahí? Un snorlax Un snorlax Nivel 45 Jajajajajajajajajajajajajaja ¿Qué eres tú? ¡Toma! 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 ¡Venga! Nivel 30 Vámonos Vámonos Este no es mi sitio para estar ahora Vale, vale, vale Sé cuando en un sitio estorbo Y todavía no tengo nivel Para estar Ya me ha quedado claro Me ha quedado claro que por ahí no tengo que ir Me quiero por ahí atrás No, creo que Creo que aquí hay que Hay que reventar un poco Si le hago un ultrapuño Es que el ultrapuño seguro que va a morar mucho El ultrapuño La vaya mierda del ultrapuño Son muy grandes Oh Claro, el viento A tomar por culo Joder Vaya tela tú Vaya tela Vaya tela Vaya tela A los que Los que son Ya tochísimos Los tengo que Los que son Tochísimos Los tengo que Coño Espérate Y eso brilla mucho luiren Atención La Quaal 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 La Quaal Toma que te voy a reventar. Te voy a dar flojito. Esta vez te voy a dar flojito. Te voy a dar normal. Vamos a darle con un voluncio de estos. Una peso va el de estas. Que no le puedo dar. ¿Y con las normales? He atrapado en Golbat. De puta madre. De puta madre. Bueno, ¿y aquí qué pasa? Vamos a ver qué pasa aquí. Pero si es un chimpa de estos. Es que le había... Ah, le he matado. Lo tendría que haber capturado. Tengo que encontrar un chimpa. Vale. Solo está de noche y no puedo... Espérate. Vale. Hasta la noche, hasta la noche. Quiero capturar el chimpa. ¿Y con cuál puedo capturar el chimpa sin darle una hostia y reventarlo en mil pedazos? Con este. Que sí, que sí, que sí. Que ya lo hemos visto. Perfecto. Venga, métele ahí al Geodil. A ver si no le revienta de un puñetazo. Vamos a darle algo flojito. Venga, bofetón de lodo. Bien. 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 Pues mira que bien. Ahora sí que sí. Ahora sí. Bien. Perfecto. Sí, 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 sí. Bueno. Ah, ya se ha jodido otra vez el mando. Me cago en la leche. Menos mal que ha sido así al principio. Bueno. Sí. Vale. Ha sido menos esta. Vale. Suba. El Chinchar. Creo que tengo que hacer entera la del Chinchar. Creo que tengo que hacer entera la del Chinchar. Veces que lo has alimentado. Ejemplos de evolucionados 1. Volver a la villa y dejar aquí el gameplay. Así que chicos, muchas gracias por haberlo visto y seguiremos en el próximo. Adiós.